La Isla Skye es la más grande de las hérvidas interiores que componen el archipiélago escocés. Se trata de un sitio alucinante por la hermosura de sus paisajes, que han inspirado a numerosos escritores y artistas. Al visitar Fairy Pools que significa las piscinas de las hadas nos damos cuenta, de que es un lugar donde disfrutar de un entorno maravilloso. Con piscinas de aguas cristalinas que son un espectáculo único que atrae a visitantes de todo el mundo. Se trata de una sucesión de piscinas naturales cristalinas, con cavidades profundas y cascadas que dependiendo de la luz del día pueden verse de color turquesa o color esmeralda, pero sus aguas son tan hermosas como frías. La ciudad más grande de la isla es Portree que significa puerto del rey. Se cree que la ciudad fue fundada por los vikingos en el siglo VIII. Portree es famosa por su impresionante paisaje, con coloridas casas frente al mar, su belleza natural y su puerto con hermosas casitas de colores hace que sea un lugar de cuento. The Old Man of Stour que es una elevación rocosa formada por la actividad geológica. El nombre significa el gran pico del viejo hombre, hay una parte de la formación que parece un anciano, y existen leyendas sobre el tema. Es un lugar popular para hacer senderismo en la isla, su belleza dramática ha atraído la atención de cineastas y se ha utilizado como escenario para varias películas y series de televisión. Los acantilados de Kiltrop de 200 metros de altura, formados por la antigua actividad volcánica de la zona, toman su nombre de la falta tradicional escocesa, llamada Kilt, ya que su forma y sus colores recuerdan mucho al tartán escocés. Encontramos en ellos la cascada Mealt, es el punto donde el lac Mealt desemboca al mar. La vista desde el mirador es realmente espectacular, en él hay una placa que dice que en esta zona se encontraron fósiles con huellas de dinosaurios. El castillo de Dambéguen es la fortaleza habitada más antigua de Escocia y el hogar de los jefes del clan MacLeod. Se empezó a construir en el siglo XIII. Alberga tres objetos históricos que se han transmitido de generación en generación, la copa de Dambéguen, la feriflag que es la bandera de las hadas, y el cuerno de Sir Rourimor. Su interior es muy interesante, tienen exposiciones llenas de objetos históricos. Los jardines son impresionantes, y no te puedes perder las excursiones en barca para ver las focas. Visitar Kirain que es sin duda uno de los paisajes más bonitos que podremos ver en nuestra vida. Este paisaje se formó por un deslizamiento de tierra que creó impresionantes acantilados, pináculos y mesetas. Kirain es la única parte de la rampa que aún se mueve, la carretera que está en su base, cerca de Flodigarri, requiere reparaciones cada año. Algunas de sus formaciones más características tienen nombres como la aguja, la mesa o la cárcel. No os perdáis el precioso lago Ainor que es una entrada en la tierra del mar, y crea una bahía de aguas calmadas que realzan el paisaje montañoso. Merece la pena contemplar el paisaje y pasear por las orillas de este lago, en el que nos podremos encontrar con ovejas. Y cerca está una villa, de apenas cuatro casas que se llama Luib, desde donde la luz mejora el reflejo y la majestuosidad de la cordillera montañosa llamada Glamay. Mist Point Lighthouse es el faro más famoso de Escocia, está en un acantilado frente al mar. El faro se eleva con su torre blanca entre rocas escarpadas, y hierba verde parece que señala el fin del mundo. En 1909, el faro se iluminó por primera vez, hoy en día el faro se controla desde Edimburgo, y el hogar del farero es de propiedad privada. La isla de Skye también cuenta con algunas playas hermosas y únicas como la playa Coral, la playa está hecha de coral blanco triturado, como algas, que hacen que el agua luzca de un azul tropical cuando sale el sol. Es un lugar verdaderamente mágico. Se encuentra cerca del pueblo de Klaigan y ofrece una vista impresionante del mar y las colinas circundantes. Playa Taleske que es de arena gris y está rodeada de impresionantes acantilados, lo que constituye un paisaje interesante para la fotografía. Se encuentra en la costa oeste de la isla, cerca del pueblo de Karbost, donde se destila el famoso Wiskitaslisker. El gol y lago Corwisk. El gol es un pequeño y aislado pueblo de pescadores que está situado en la costa oeste de la isla. Desde este pueblo se organizan excursiones en barco al lago Corwisk, un lago que se alza a los pies de la cordillera de Blackwillings y donde podrás respirar paz y naturaleza por los cuatro costados. Las carreteras no llegan hasta allí, así que la única manera de llegar es a pie o embarca. Ferry Glen, o el Valle de las Hadas, se encuentra muy cerca de Uig, un pequeño pueblo costero. Es una serie de valles, colinas y lagos, con pequeñas cascadas, riachuelos, y monumentos naturales. También hay una serie de formaciones en espiral con piedras, en el centro hay una pequeña pila de piedras donde se ven monedas o amuletos. Se dice que hay que recorrer el círculo con la mente en blanco y deshacerse de algo de valor, para tener suerte el resto de tu vida. Danbea que es un broche de la Edad del Hierro cerca del pueblo de Struen. Es una especie de torre redonda de piedra de la Edad del Hierro que solo se encuentra en Escocia. El broche se habría construido hace unos 2000 o 2500 años. Parece haber estado ocupado durante un periodo muy largo, y se dice que a principios del siglo XX se recuperaron monedas medievales y posteriores del lugar. Espero que hayas disfrutado de esta información sobre la isla de Escaí, una maravilla salida de un cuento de hadas.